Estefanía Ponte, directora de análisis y estrategia de Cortal Consors. El título de vuestra presentación sobre 2014 es una interrogación. 2014, año de confirmación. ¿Por qué no es una certeza? Bueno, porque hay elementos que son inciertos. Por ejemplo, cómo va a ir la situación fiscal en Estados Unidos, cómo finalmente la FED va a resolver el tema de la política monetaria, qué va a hacer el BCE. Hay una serie de elementos que nos han llevado a poner esta interrogación. Nos contabais en la presentación de vuestra estrategia para el año que viene que esperáis que la recta final de este año sea tranquila, que no haya rally de Navidad, pero la semana pasada veíamos caídas para algunos importantes en los mercados y la pregunta es si creéis que es una recogida de beneficios normal por todas las subidas que arrastran las bolsas este año o creéis que detrás hay unos temores concretos. No, creemos que es una recogida de beneficios. De hecho, índices como el IBEX o el Eurostox estaban ya en niveles caros y nos parece correcto. Corriges un poco esperando una revisión de los beneficios empresariales para luego el año que viene continuar con la tendencia alcista. ¿Crees que van a maquillar las carteras en lo que queda de año? ¿Van a salvar las caídas de esta semana pasada? Bueno, siempre ocurre a finales de año. Siempre hay cierto maquillaje en la bolsa, pero bueno, al final el año ha sido también muy bueno. Y para terminar, la semana pasada una anécdota. PricewaterhouseCoopers presentaba un informe en el que apuntaba que hacen falta 20 años más, hasta 2033, para que España recupere el ritmo de crecimiento económico previo a esta crisis. ¿Tú crees que es solo un simple titular llamativo o crees que hace falta tanto tiempo? Bueno, nosotros somos algo más optimistas. Nosotros creemos que a partir... Bueno, es complicado un escenario tan largo, pero sí que a partir de 2016, 2017, podemos ver a España tranquilamente volver al 2,5 o 3%. Muchas gracias, Estefania. Gracias a vosotros.